El pleno de ayer conoció en primer lugar el recurso de queja que dedujo un demandado en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, la señora Lucic, y la desestimó. Esto fue en votación dividida porque cuatro ministros estuvieron por remitir el recurso de queja a la Corte de Apelaciones de Santiago por ser el tribunal naturalmente competente para conocer de aquella. Y así también velar por el principio de la doble instancia. Desconozco las razones por las cuales la Corte la desestimó porque yo no intervino en el pleno por estar inhabilitada y con todo no se ha firmado aún aquella decisión. Respecto de aquel reclamo también deducido contra la misma ministra y por los mismos argumentos de hecho y de derecho invocados en el recurso de queja, la Corte de Santiago en su momento la desestimó por estimar que se había subsanado el perjuicio sufrido por la parte demandada. Y la Corte Suprema confirmó aquella decisión también con el voto en contra de cuatro ministros que estuvieron por remitirla a la Corte de Santiago, perdón, que estuvo por esperar que se decidiera el recurso de queja que había sido remitido a la Corte de Santiago. Así que esas fueron las decisiones en relación a ambos recursos o reclamos formulados por el mismo demandado por los mismos hechos en contra de la ministra Lucy. Es lamentable en realidad que se recurra a este tipo de actos de amedrentamiento o de hostigamiento en contra de los jueces motivados por determinadas resoluciones jurisdiccionales porque como ya lo dije anteriormente la manera de impugnar aquellas decisiones es a través de los recursos ordinarios y eventualmente extraordinarios que contempla la legislación nacional. ¿Y existe preocupación en el hecho de que exista esta necesidad de contar con resguardo policial especial para estos magistrados? Bueno, en cada caso concreto deberá la autoridad policial disponer las medidas adecuadas para resguardar la integridad física y psíquica de los afectados. ¿Existen muchos magistrados que están con esta necesidad de resguardo especial producto de amenaza por sus resoluciones? En realidad tengo entendido que solamente las jueces se vedan, no tengo mayor información al respecto. ¿Ministra, tiene el detalle de los ministros que fueron minorías viendo los casos de la ministra Dora Lucy? En el recurso de queja estuvieron por remitir los antecedentes de la Corte de Palacio de Santiago los ministros Blanco, Muñoz, Vivanco y Silva. Ministra, preguntarle por el caso del exdiputado Asbuno, un nuevo caso de posible corrupción y vínculo entre empresas y política. ¿En ese sentido cree usted que las penas contempladas para ese tipo de delitos son suficientes actualmente? ¿Hay que endurecerlas? ¿Se consideran penas ejemplares las que tiene actualmente la legislación? Bueno, el Código Penal es bastante antiguo, claro, efectivamente ha experimentado modificaciones, aumentando las penas. Bueno, y eso está en otro resorte, o sea, en otro poder del Estado que es el Congreso Nacional que debe verificar, analizar y eventualmente elevar o rebajar las penas. No sé, eso ya no queda dentro de nuestro quehacer. Ministra, tengo una duda respecto a la minoría del caso Luxit. ¿Es porque estiman los ministros que la Corte Suprema no es la que tiene que conocer la queja disciplinaria? Claro, lo que pasa es que para los efectos disciplinarios siempre hay una doble instancia. Primero, un tribunal que en este caso es primera instancia que es la Corte de Plación Santiago, quien debe conocer de todas las quejas que se deduzcan en contra de los ministros de la misma Corte y todos los funcionarios de las respectivas jurisdicciones, en este caso era Santiago. Y eventualmente la decisión que se adopte, sea positiva o negativa, puede ser impugnada tanto por el recurrente como por el recurrido ante la Corte Suprema por la vía de un recurso de apelación y ahí nuevamente analizará los antecedentes que se tuvieron por acreditado y eventualmente emitirá una decisión al respecto. Pero en este caso se presentó directamente a la Corte Suprema, no a la superior. Claro, y se juntó con este reclamo directo que había sido interpuesto por el mismo abogado, por los mismos antecedentes, en la Corte de Santiago, que ya la desestimó por estimar que no había agravio que enmendar porque ya se habían superado las dificultades que se habían originado con la actuación de la ministra. ¡Gracias! ¡Gracias!